Hey, llegó el de la cosa buena, S.M. Display Pá' la que se lamba, Pa' que mis pollitos muevan su nalga con los de cuntum, en la vallarte le mete el zunzo, pa' que en la disco muevan su pum pum, vuelve a bailar de negro, cal de easy, a la nena y pa' la missy, déjate llevar que llevo el niche de Boric en Bella, representando bien duro pa' las que están en la de ella, lo que nadie se esperaba, la clara, alfinación perfecta pa' mis lindas caras, oye, traigo de todo, hago a guacosa del cojo, si no me quiere yo no me sogo, yo lo que suelto es mazucamba, pa' la que se lamba, Pa' que mis pollitos muevan su nalga con los de cuntum, en la vallarte le mete el zunzo, pa' que en la disco muevan su pum pum, yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga con los de cuntum, en la vallarte le mete el zunzo, pa' que en la disco muevan su pum pum. Y el que se pone bruto solito se enfanda, no se hace loco en la ropa puesta, quedó tan asqueroso que hasta apuesta, lo que hay en jeca, no se calpa el mundo, si yo no sé yo no abuso, oye, pa' que en la vallarte le mete el zunzo, pa' que en la vallarte le mete el zunzo, pa' que en la disco muevan su pum pum, yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga con los de cuntum, en la vallarte le mete el zunzo, pa' que en la disco muevan su pum pum, yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga con los de cuntum, en la vallarte le mete el zunzo, pa' que en la disco muevan su pum pum. Bailado lento, no vinimos a comer cuento, ando contento, pero sin el cargamento de la vallarte, llena no se me acobarde, vengo bien pesado, en la vallarte, no se empate, oiganlo pa' que lo mangue, y lo que me debo es que me salde, colaborando, por la herida lo tengo sangrando, y es que Borin que me está apoyando. Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga con los de cuntum, en la vallarte le mete el zunzo, pa' que en la disco muevan su pum pum. Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga con los de cuntum, en la vallarte le mete el zunzo, pa' que en la disco muevan su pum pum. Mami yo quiero bailarte pero es natural, como si te conociera de atrás, oye yo lo que quiero es perderte y más na', yo lo que quiero es ganarte mamá. Yo quiero bailarte pero es natural, como si te conociera de atrás, oye yo lo que quiero es perderte y más na', yo lo que quiero es ganarte mamá. Te tengo caldito al lunes y dum-dum, matándolo con mis pulsos, oye. No crees que yo sabía que era bailar. Y con la cara como que algo te duele, dale mami mueve, y con la cara como que algo te duele, mami mami mueve, mueve, y con la cara como que algo te duele. Y con papo duro pa' que suelten todos sus males, pa' que los manes guayen las yales, vamos a bailarlo nena, pero sin pensarlo, pa' que por ley tengan que mirarlo. El negro quiso, calderizo, pa' que las nenas y las misis se vayan en gris y con tamboreo, del dueño de Quigireo. Tuco brother, yo tampoco juego, me sobra el dulce pa' darle al mundo sabe, que en la clave tengo llave, dale, hasta abajo. Pero sin pirar el trago, y si te luces te lo enjuago, pues claro, de sazón soy el zafaco. Yo soy el chevechevero, caldero, el mayimbre de corazón, Simón, Simón. Ey, dale mami mueve, y por la cara como que algo te duele. Ey, dale mami mueve, mueve, y por la cara como que algo te duele. Dale mami mueve, y con tu pala y gara como que algo te duele. Me sopa' que la vida es la huele, tanto bien para su mago y la pato, pues si no fui así mi seje. Viene ese desplacer, que se acaba el nudo y no vine pa' perder. Apa' que en los celulares, reportense a sus hogares, y si te sí que vamos a hacer maldades. Muevan su pulpo, cuando yo le estire mi susto, en la cintura traigo mi susto. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo, mientras te tiro mi lenguaje o sea. Yo soy el masque, tu quiteras que tu cuerpo aplata, con esta bambúa siempre hago desastre. Que no te me desguille, que tu sabes que yo hago que brille. Soy el number one, nada más monstruo que los de thriller. Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo brosen. Oye, esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo brosen. Oye, vamos morena, culipandesa, bastea, cachea, pero que también pichea. La colfea, esa si no fantasmea, oye mi canción y como frontea. No importa donde me vea, la tuya es la que me llena. La alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas. Es el negro yigiri, el enemi de los guasibiri. El que nunca tira triliris. Andunga pa' la liris, sabor de aquí pa' ti. Mami, chata de ajonjolí. Dale pa' la esquina, pa' ponértelo en la china. Oye, si las más putas son las más finas. Diga lo que digan, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos protégete, me la mina, mija. No te me cohibas y exijas, a menos que tú quieras hacer tu palija. Esto no es un juego, si yo le eres te veo luego. Coge el consejo de tego pa' que llegue a viejo. Si te va a huir un pelado. Y te sale el premio, pues no haberlo estampuchado. Eso sí es fau. A última hora, gota estés loco en la ropa. Cuesta, trabajo cuesta. Nadie piensa cuándo va a dar yesca. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. 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 Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Mami, chata de ajonjolí. Pa' que se lo gocen. Y yo se le dan un par de tazas No te vas a huasa, cabrón, huasa huasa No te vas a huasa, no te vas a huasa No te vas a huasa, no te vas a huasa No te vas a huasa, no te vas a huasa No te vas a huasa, no te vas a huasa No te vas a huasa, huasa huasa De la vallarte sacándote a patada de tu casa Ya ni tú ni tu mafia boba, ni te briste ni pistola Briste chaco pa' tocarte la mambriola Chaco, este te apoya, es tu ayoya Que todos los negros no es salsa soya Sos de Camboya, que te está sacando a doya Y está todo el frente que llegó en mi arroya Mi chébolico, a tu pirita criolla Muerte en chota, muerte pa' que viola Muerte pa' que envidia porque yo no es la consola Yo muerco el palo, tú sigues pa' llora Con el punto amigo, no sueltes la soga Pa' que salgas de la cola y yo la cola Tan gente, loca es lo que mata gente Dame frente, pero si tuvieras mente Pensaría, por lo menos te vas a tragar sonriente Vete sano, inteligente Tú eres huasa huasa, huasa huasa Tú eres huasa huasa, vuelve masa Siempre vales Te di lo que se merece Tú no has hecho esto a tu vida Lo que yo logré en dos meses Y mi flota queda alante La clase enfante Desde la Vallarta no le está ni amplia Porque está soñando conmigo Mamando conmigo Compriendo mi estilo Desacrando todo lo que yo digo No tengo tampoco pa' perder con malangota Que a la hora de la verdad Salen hasta ayuntas Se le cortan la envoltura Por la costura Que cualquier cosa que pase Ya mangan a la jefa Procura procura Que no hay una futura Otra fue al tuya Y le exploto la portadura Pa' gritar le chota Desde la patrulla Barulla y puya Este es que el delito se cabulla Este es el mollero Que llegó Cococero Camborilero Más caballos Tique Romero Hablando claro Esto es palito Es el mollero Es el mollero Cada posador Llega su calderón Ahora aguanta Y la cosa se estranca Ya que él lo dice Aguanta Que llegó la ama Aguanta Aguanta Es el mollero No plan bóndez Aguanta En los puertos me preguntan Que por qué le estoy tirando Fueron a la emisora Del cuyo te voy poniendo Cuando llamo a ese cabrón El tipo sale amenazando Que me va a tirar Que me va a explotar Que me va a matar No hay ganas sin cal Loco aquí tú estás bregando Con el anormal Yo voy a nobar Con mi lírica Con mi metal Es que tú sabes Que lo opina No pueden inventar Tú le metes bien No te lo va a negar Pero te escuchan Mis canciones Pa después grabar Con la culpa de ese chota Están luciendo mal Son fanfarrón Creí que íbamos a cojotear Con los hombres De abertura Amistades Conserva No se vuelve hablando mierda Cuando fumo un poco de hierba Después Ven a otro Que el problema le resuelve Que el león ya no es tan bravo Como el hospital a la selva Pa rembalde seguro Y son unos cobardes Que Dios los guarde De borto Y el abayante No quieres problema Entonces salte De un niño Por listo pa Son veinte pesos Aparte En tu compañía Tohito Mama Ya en mi compañía Tohito Ojalá En tu compañía Tohito Mama Ya en mi compañía Tohito Ojalá Salta de Carolina Trujillo Yo Estaba pelado Estaba apagado No tienen brillo Se te fueron todos los artistas Juro cabrón Si no paga Te ganado Si no me fui Si no me fui SANTAJE Por los santos No se juega Por los santos No se juega Hey El ritmo flow y en el mismo son Jodio lambón, cabrón Tengo mamá que en el micrófono Y hasta el de cartón Alicata, alicatón Para quien llega, cosa buena El negro calde sin problema No seas vene, porque me Estoy desando un guevo para las mujeres No se alteres Si me faltan medios, ya me senté Yo vivo hasta sin papeles Si no te gusta el pellaqueo, no me contiene Natela pa'l carao y no me suene Ya lo quito los colores Le tanto a los males llores Y esos pollitos que se viven mis canciones Son supuestos reales, que no son Pones, que son males así Mañana pueden ser lechones, mi flow le asusta Porque se ajusta a lo que gusta Si no lo tengo, se busca un nuevo sistema De la pista llena Alegría pa' tu cuerpo, sin macarena La cosa se tranca, ya no hay canzanza Igual que canta, y de la silla Los levanta sin hacer trampa Trapo como el lanza, aquí no escampa Aguanta que llegó grampa Mamazota, mueve la paliza y se lo gira la pena Que es lo que traigo un maicena De la tabajo Si miro el trago, yo pago Y si te pones fresca, te guayo Ese callo, de solo verte yo fallo Si como baila chinga, hagamos el ensayo En lo claro, vámonos y nos matamos Sin compromiso, acabamos y chequeamos En tu parte, con un agua cero, fallo Y de la tabla fui probado hasta el desmayo Ya lo pegame como caballo Hace el cabo, mucha cintura Y te llevo el que te trajo Mi flow va a sustar porque se ajusta a lo que gusta Si no lo tengo, se busca un nuevo sistema De la pista llena, alegría pa' tu cuerpo Sin macarena, la cosa se tranca Ya no hay canzanza Debo el que canta, y de la silla los levanta Sin hacer trampa Trapo como el lanza, aquí no escampa Aguanta que llegó grampa Ver a quien llega, cosa buena El negro calde sin problema No se apene, porque mere Este sandungueo es pa' las mujeres No se altere Y si me faltan menos a que se entere Convivo hasta sin papeles Si no te gusta el bellaqueo No me contiene Date la falta de agua y no me suene A los gustos los colores Le canto a los malhechores Y esos pollitos que se viven en mis canciones Son supuestos reales Que na' compone, coiso mal y así Venena puede ser lejos En el mismo le asusta Porque se ajusta a lo que juzga Si yo lo tengo, se busca un nuevo sistema De la pista llena, alegría pa' tu cuerpo Sin macarena, la cosa se tranca Ya no hay canzanza Debo el que canta, y de la silla los levanta Sin hacer trampa Trapo como el lanza, aquí no escampa Aguanta que llegó grampa Con cartero, en la vallarde Bla Y tiro duro, sufre S.M. Bigs Play En el 2002, pa' luego es tarde S.M. Bigs Play